Muy buenos días. Los trastornos afectivos van a ser divididos a lo largo del día. Primero, a mí me va a corresponder tratar sobre los aspectos de la depresión mayor. Ya luego, según ven en el programa, se irá dividiendo por partes y cada quien tocará un tema. Habrá un panel después de las exposiciones. Tendremos 20 minutos para preguntas y respuestas. En lo que respecta a los trastornos afectivos, específicamente la depresión mayor, el término depresión se puede utilizar o ha sido utilizado en tres sentidos. En el sentido de síntoma, en el sentido de los síndromes y viendo el trastorno depresivo ya como una enfermedad. Con lo que respecta al síntoma, este se puede acompañar de otro tipo de trastorno psiquiátrico, como puede ser la ansiedad o la angustia. Puede aparecer como síndrome en procesos caracterizados por tristeza, inhibición, sentimientos de culpa, minusvalía o pérdida del impulso vital. Como enfermedad, el trastorno se va a basar básicamente como una alteración de origen biológico en el que se puede delimitar una etiología, o sea una causa, puede haber una clínica que van a ser los síntomas presentados por el paciente, un curso que va a ser la evolución de la enfermedad, un pronóstico y un tratamiento específico que se irá desencadenando a medida que vayamos teniendo las diferentes exposiciones. En las diferentes áreas de los trastornos afectivos, podemos tener síntomas depresivos, síntomas unipolares, sean depresivos o sean maníacos, y podemos tener ya los trastornos bipolares. Hay que tener claro que en los trastornos de los afectos, principalmente en el trastorno depresivo mayor, la tristeza vital es el eje nuclear en sí de lo que es un trastorno afectivo mayor, ya que la tristeza vital va a provocar en el sujeto una reacción que va a afectar todas las esferas de su relación, sea intra o infrapersonal, sea laboral, ya sea estudiantil, sea familiar, en todos los sentidos, se va a ver afectada por esa tristeza vital. En cuanto a la clínica de la depresión, tenemos que entender que hay cinco grandes áreas, el área de la afectividad, o sea los que son los afectos, la alteración de los pensamientos o la cognición en el paciente, o sea el enlentecimiento, los cambios que se van a observar con el paciente a medida que vaya entrando en el cuadro de la depresión, vamos a tener los cambios de conducta, sea el enlentecimiento, la agitación, la catatonía, vamos a tener unos cambios en los ritmos biológicos que se van a relacionar con, sean el cambio del ritmo circadiano, el despertar precoz, vamos a tener el empeoramiento matutino, y van a estar los trastornos somáticos relacionados con los cambios referentes sobre la alimentación y referente a la parte sexual y las molestias físicas que los pacientes pueden ir padeciendo. En cuanto a datos demográficos, la Organización Mundial de la Salud estima que a nivel mundial existen unos 450 millones de personas que padecen de alguna enfermedad psiquiátrica, más del 25% de la población sufre algún tipo de trastorno mental o del comportamiento a lo largo de la vida. Según el National Institute of Comorbidity Studies, un 17% de los adultos estadounidenses poseen síntomas depresivos o han padecido algún tipo de síntoma depresivo a lo largo de la vida y la depresión mayor como trastorno es la causa principal de discapacidad o de faltas laborales en las personas entre los 15 y los 44 años a nivel laboral en los Estados Unidos. O sea, la depresión es tan importante y se está tomando tan en cuenta que ya se sabe que el paciente que está deprimido por el tipo de síntoma y alteración que padece generalmente termina siendo incapacitado laboralmente. Esa patología es responsable de costos de aproximadamente un 10.3% de los presupuestos de salud de cada país a nivel mundial. Los pacientes que padecen la depresión, los que bregamos con este tipo de alteración, tenemos que estar preparados porque lamentablemente un 15% de los pacientes se termina suicidando. Por más que uno lo trate, por más que uno quiera ayudarlo, por más cosas que uno haga, un 15% de los pacientes se termina suicidando y lamentablemente un 15 a un 20%, independientemente del tipo de tratamiento que les suministremos, van a terminar convirtiéndose en pacientes crónicos. La depresión mayor es más frecuente en las mujeres en una proporción de 12 a 1. El riesgo mayor en las mujeres se ve durante los días cercanos a la menstruación, durante el embarazo y ya en la menopausia relacionado con los cambios hormonales que ella va a tener. Según el National Institute of Mental Health, la depresión está presente en comorbilidad en un 40% de los pacientes que padecen estrés postraumático, un 25% de los pacientes afectados de cáncer, un 27% en las personas que abusan de sustancias, 50% en los pacientes que padecen de Parkinson, un 50 a un 75% de los pacientes que tienen algún tipo de trastorno alimenticio, y un 45% en los pacientes que han tenido un ataque cardíaco. Según el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que salió en mayo del 2013, la clasificación de las patologías relacionadas con la depresión, ellos hablan del trastorno de desregulación perturbador del estado de ánimo, esto es un tipo de depresión en la que el paciente presenta, está depresivo pero presenta conductas o reacciones de tipo colérico, hace mucha agresividad, muchos comportamientos agresivos, estrellas, rompe, agrede, tiene que tener la característica que debe de ser tener un inicio entre los 10 a 18 años, por eso se dice que está relacionado con la depresión, pero es algo que me imagino que Moisés Ramírez, cuando nos vaya a hablar de la depresión, posiblemente nos abarque el tema. Está la depresión mayor como tal, que puede ser como episodio único, o puede ser como episodio recurrente, la distinia, que es el trastorno depresivo persistente, era la famosa depresión neurótica, el trastorno depresivo inducido por sustancias o medicamentos, sean drogas o sean medicamentos ya los utilizados como inmunosupresores o algunos antihipertensivos que provocan depresión, el trastorno difórico premenstrual, las mujeres que los días cercanos a la menstruación tienen sus cambios, el trastorno depresivo debido a otra condición médica, ya mencionábamos antes, el cáncer, los infartos, la menopausia, ese tipo de situaciones, otro trastorno depresivo específico, que puede ser como consecuencia de una amputación, de una pérdida de un ojo, y el trastorno depresivo inespecífico, donde no hay una alteración atribuible como consecuencia de la depresión. Entonces, el manual diagnóstico y estadístico, lo utilizamos básicamente solo los psiquiatras, pero a nivel hospitalario, se tiende a utilizar más el CIE-10, ya que el CIE-10 engloba todas las otras enfermedades orgánicas, no se limita únicamente a los trastornos depresivos. Entonces, en el CIE-10, los trastornos depresivos y las patologías relacionadas, están descritas como, la patología del trastorno de, dice, regulación perturbadora del estado de ánimo, que es el mismo que en el DSM-5, estado depresivo leve, con síndrome somático, o sin síndrome somático, el estado depresivo moderado, igual, con síndrome somático y sin síndrome somático, y el episodio depresivo severo. Ya están otros episodios depresivos, como es el episodio depresivo sin especificación, y el episodio agilado de reacción depresiva. ¿Qué nosotros vamos a encontrar cuando empecemos a estar en contacto con un paciente que viene a nosotros y en quienes sospechamos que padece una depresión? Como vemos en la figura que aparece en el cuadro de la derecha, una persona que llega ante nosotros que padece síntomas depresivos, vamos a observar que en el rostro tiene marcada hipomimia, tiene pobreza gestural, tiene el seño fruncido, la mirada orientada hacia abajo, demarcación profunda de los rasgos nasogenianos, con misuras labiales apuntando hacia abajo, imagen de abetimiento, brillo ocular disminuido, y llanto fácil. Con lo que respecta a la postura y la presencia, vamos a observar que es una persona indiferente, desgana, falta de iniciativa, semblante pálido, hombros caídos, espalda engorbada, desaliño, impresión de un sujeto envejecido, y deteriorado. En cuanto al discurso, veremos que es un discurso lento, forzado, con frases cortas, silencio prolongado, sensación de sonolencia, o fastidio, dificultad para entrar en contacto con otras personas. En la conducta, vamos a ver que va a presentar inhibición psicomotora, movimientos lentos y torpes, queja de no disfrutar nada, o no poder hacer nada, no siente gratificación en lo que hace, sensación de que no hay salida, de que todo está terminado, la familia lo percibe como una persona falto de voluntad, ahí viene el famoso pon de tu parte, lo que provoca que la persona es víctima de acusaciones y reproches, lo cual determina, deteriora su autoestima. Se entristece porque se deprime, porque perdió su timia, y va a tener alteración cognitiva y de la memoria. Poseen un pensamiento lento, y sentimientos de minusvalía y desesperanza, que pueden progresar y de acción suicida, presentan además pensamientos de culpa o ideas de ruina. Disminución del impulso sexual, variación del apetito, del patrón de sueño. Según los criterios del SM5, para depresión mayor, debe tener 5 o más de los síntomas siguientes, que han estado presentes durante el mismo periodo, en dos semanas, y representan un cambio de funcionamiento previo, y al menos uno de los síntomas es el estado de ánimo deprimido, la pérdida de interés o de placer. Entonces los síntomas son, en estado depresivo, la mayor parte del día, casi todos los días. No es que por dos días, yo tenga una depresión. Dos semanas, por lo menos, de síntomas continuos. Disminución importante del interés o el placer, por casi todas las actividades. Cambios importantes en el peso corporal, insomnio, hipersomnia, agitación o retraso psicomotor, falta o pérdida de energía, sentimiento de inutilidad o culpa excesiva o inapropiada, disminución de la capacidad para pensar, concentrarse o tomar decisiones, y pensamientos de muerte recurrente, o ideas de suicidio. El criterio B nos dice que los síntomas causan malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. En el C, ya empiezan las exclusiones, no se puede atribuir a efectos fisiológicos del uso de sustancia u otra medicina. En el D no es debido a un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, u otro trastorno específico del espectro. Y nunca ha tenido síntomas maníacos o hipomaníacos. Existen, según el CIE-10, los criterios de gravedad de un episodio depresivo, que van desde un humor depresivo, de carácter claramente anormal, anormal para el sujeto, que está presente durante la mayor parte del día y casi todos los días, que se modifica muy poco por las circunstancias ambientales y persiste durante al menos dos semanas, marcada pérdida de interés o de capacidad para disfrutar actividades que anteriormente eran placenteras, falta de vitalidad o aumento de la fatiga, pérdida de confianza y estimación de sí mismo, sentimientos de inferioridad, reproches hacia sí mismo, desproporcionados y sentimientos de culpa, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, cualquier conducta suicida, queja o disminución de la capacidad para concentrarse y de pensar acompañado con faltas de decisión y vacilaciones, cambios de la actividad psicomotriz, con agitación o inhibición, alteraciones del sueño de cualquier tipo, cambio del apetito, sea disminución o aumento de aproximadamente por lo menos un 5%. Puede o no haber un síndrome somático y puede ser un episodio leve, moderado o grave. Eso es según el ICD-10. Entonces, en cuanto a la especificación de la gravedad del curso, ahí están puestos los dos códigos, según sea, estos son los códigos del DSM-5 y al lado están entre paréntesis los códigos del ICD-10, que puede ser leve, moderado, grave, con características psicóticas, en remisión parcial, en remisión total, o un trastorno depresivo no especificado. La depresión se debe especificar si es una depresión que además viene acompañada de... Viene acompañada con ansiedad, con características mixtas, con características melancólicas, con características atípicas, con características psicóticas congruentes con el estado de ánimo o no congruentes, con catatonía, con inicio en el periparto o con patrón estacional. Entonces, ya para terminar, aunque esa diapositiva la hubiese tocado al doctor Chestaro, esa es una... una foto que estaba subida en el internet, es de México, donde dice que... Bueno, la traje a propósito si ya esos pacientes que tienen que cronificarse, en una página, un cartelón donde se promocionaba un señor que decía que era asobador, que él curaba la diabetes, el cáncer, la leucemia, el asma, el tiroides, la sinusitis, el corazón crecido, los riñones, las piedras, en la bicicula, el nervio asiático, todo el cuerpo humano, nervio por nervio, hueso por hueso, todo con el don de la sanación, para consulta, llame a don José, ese es un teléfono de México, no sé si alguien, no se sienta curado aquí, quiera llamarlo, pero ahí tiene su teléfono, muchas gracias. aplausos. 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 Aplausos.